Espero que si quieres mi ayuda en esa guía, nada más digas bienvenidos a la guía de el Jiren. Los golpes de Jiren son bastante buenos la mayoría, tiene un 5L de 6 frames, así que puede clasear sin problema, un 5LL que tiene más hipo de lo que parece, y más de una vez nos puede servir de antiaéreo, y el tercer golpea autocombo que es antiaéreo y true stream con vannis, así que no pueden hacerle reflex. Un 5M y 2M que son normalitos, a lo sumo el 2M llega un poco más lejos de lo normal, un 2H que siempre manda el rival hacia atrás, el 5H que es especial porque es un command grab, aunque sale un poco lento. Y el 2L que es la piedra angular del personaje, sale muy rápido, abarca mucha distancia, nos deja menos 2M block, así que es muy bueno para staggear, y escala como un medio. Este personaje sin este golpe no sería lo que es. Por último tenemos los ataque aéreos que son Jumping 5L, un golpe decente para cazar superdashes, el Jumping 5M no que sea el mejor para cruzar, pero es el que tenemos, y el Jumping 2H que nos dará no down siempre que queramos. Y si lo dejamos mantenido hace rebotar al rival y nos dará combo. Además que mientras estamos girando tenemos inmunidad a golpes y al superdash. Con respecto a los especiales, tenemos primero el 2-3-6 que son los ojos, y tienen tanto versión terrestre como aérea. La versión L es la típica que se usa para acabar una string no extender algún combo, no tiene mucho más uso. La M tiene propiedades más, y sobre todo se usa para extender combo en esquina, y para cambiar a otro personaje, usando la nueva mecánica que se ha introducido. Y la H que principalmente se usa para extender algún combo después de superdash. Como curiosidad, mirad lo que pasa cuando dos miradas chocan entre sí. El siguiente especial es el 2-1-4 que es la contra. La versión L sirve para bloquear cualquier ataque, tanto altos como bajos, y podemos extender el combo con asistencia. La versión M por otro lado solo sirve para bloquear ataques bajos, aunque realmente no se usa casi nunca para esto. Normalmente se usa en mitad de una presión para baitear y castigar al rival, ya que tiene muy poco recovery, a diferencia de la L que sí que nos vende. Y la H es igual que la L pero sale instantánea, de hecho sale en frame 1, así que podemos usarla para castigar algún ataque que de otra forma sería imposible. Por último, tenemos los ki de Jiren que son bastante buenos. El 5-S que es este láser que abarca toda la pantalla, y es tu string con el banish, lo que significa que podemos hacer banish sin que el rival pueda hacernos reflex. Además, tanto el láser como el mismo Jiren reflejan Kiss. El 2-S no es un especial como tal, es un golpe, y es de lo mejor del juego porque refleja Kiss y para el tiempo, y puede castigar algunos movimientos que otros golpes no pueden hacer. Además, su principal usa usarlo como un 2-H normal y corriente, así que tiene este para ir en la misma dirección, y el 2-H por si quiere cambiar. El Jumping 2-S que es este ki que tiene muchísimo heal stun, tanto que incluso se puede confirmar con un Super Dash. De hecho, muchísimos jugadores de Jiren básicamente en su gameplay es hacer esto todo el rato. El 2-36-S que es esta carga que refleja Kiss y es inmune a KMS y asistencias. Y el 2-1-4-S que es esta contra que es para golpes, Kiss, asistencia, y en caso de que bloquee algún ataque, se teletransportará al rival. En esta situación el rival puede intentar huir con banish, pero nosotros también tenemos nuestro disponible. Además, tenemos que tener un poco de cuidado porque lo pueden castigar con 2-H. Con respecto a la asistencia, tenemos primero la A que son los ojos. Es bastante buena porque sale rápida, tiene muchos heal stun, abarca muchas distancias. La B es la carga y también es muy buena porque al igual que la especial es inmune a Kiss, KMS, asistencia, además de tener muchísimos heal stun. Así que tanto esta asistencia como la A se confirma muy fácil. Y la C que es el 5-S y bueno, no está mal, pero en mi opinión no está al nivel de las otras. Recomiendo que os pongáis la Ola B, la 2 es muy buena, y la C en principio no os la pongáis. El neutro de Jiren es bastante bueno, aunque también es muy simple. Realmente el apartado de los Staggers es el único en el que brilla de verdad, ya que tiene golpes muy buenos con muy poco recovery. Por ejemplo, el 2-L nos deja menos 2. Eso es muy bueno porque si el rival no está machacando, no puede castigarnos. Y si intentas racionar alguno de nuestros ataques, ya será demasiado tarde. La contra M además es menos 10, y en especial se usa en modo mongolada para baitar al rival, porque realmente no sirve para mucho más. Sobre el papel, Jiren no debería de poder abrir a nadie, ya que solo tiene un golpe bajo, tiene un common grasp pero es muy lento, el Dragon Rush un buen jugador lo puede racionar... Ahora bien, esa es la teoría. La realidad es que cualquier jugador se acabará impacientando de tener que bloquear la presión de Jiren. Porque aunque su presión como tal no es una locura, puede ser que tengamos que bloquearlo durante muchísimo tiempo, y no todo el mundo tiene esa paciencia. Si por lo que sea el rival ataca cuando no le toca y le entramos con el 2-L por ejemplo, nos puede dar fácil la mitad de la partida. Un detalle sobre el agarre H es que aunque es racionable, si vemos que el rival intenta castigarnos con Superdash por ejemplo, podemos hacer vanny para salir impunes. Es el único common grasp de juego que nos permite hacer esto. Como dije antes, el Jumping 2-S es buenísimo para usarlo en el neutro, ya que podemos confirmarlo con Superdash. Y hasta que veáis que el rival no empieza a castigarlo, yo diría que usáis de él. Es bastante bueno y no hay motivo para no usarlo. Una forma de ganar gratis el turno, por decirlo así, es hacer 5-S más vannish, que como dije antes, es 3-Stream y no pueden evitarlo. Realmente es algo bastante fuerte porque es una forma fácil, entre comillas, de meter en bloque al rival. Y como ya hemos visto antes, los Staggers y la presión de Jiren son su punto más fuerte. En caso de que vamos a borrar Flunkame, podemos castigar con el Dr. Shijate. Es el castigo más consistente que tenemos. ¡Suscríbete al Dr. Shijate! ¡Suscríbete al Dr. Shijate! ¡Suscríbete al Dr. Shijate! ¡Suscríbete al Dr. Shijate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.